Desde el Ministerio de Defensa queremos invitarlos a participar en la Feria Internacional del Medio Ambiente entre el 20 y el 23 de junio en Corferias en Bogotá. Este nuevo escenario que tenemos hoy en Colombia ha permitido que las capacidades de la fuerza pública puedan volcarse hacia la defensa y protección de nuestros ecosistemas, de nuestros páramos, de nuestras cuencas hídricas. Y queremos mostrar en esta Feria lo que hemos venido haciendo en materia de lucha contra la deforestación, en materia de lucha contra la minería ilegal, también en la protección de nuestros páramos y expediciones científicas como la que lidera la Armada en la Antártida que contribuyen al análisis de los distintos fenómenos que significan el cambio climático. De modo que aquí queremos demostrar que el sector defensa es un aliado estratégico de las autoridades ambientales en la protección de nuestros ecosistemas, patrimonio de nuestra nación. Gracias por ver el video.